¿Qué es la referencia inevitable de la dictadura? ¿Qué es la primera referencia que uno tiene? Por supuesto que después es un término que es muchísimo más amplio y que abarca muchas más cuestiones y uno eso lo sabe y lo tiene claro, pero me parece que en alguna medida el gran logro que ha tenido esta lucha, esta militancia de tantos años de ellas es que todos hablemos de derechos humanos y que a través de esa lucha, que a través de tantos años de manifestarse como lo han hecho, han instalado en la Conciencia Ciudadana este concepto. La verdad que no vengo de una familia donde se leyera mucho, el hábito me lo da el colegio, tuve la suerte de ir a un colegio público en Nacional de Buenos Aires, con lo cual no solamente me dio eso, sino también la posibilidad de tener la concepción y la defensa tan vemente de la educación pública, como igualador de oportunidades y la lectura sin ninguna duda es por ahí el que nos da la gran cantidad de herramientas que uno tiene no solamente para expresarse, para mejorar, para progresar, sino también cuando uno empieza a descubrir literatura, sino también para divertirse como ámbito de esparcimiento, un espacio lúdico, inevitablemente también tiene que ver con eso. Gracias. 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 Gracias.